China está actualmente transformándose en una potencia industrial que inicialmente elaboraba productos básicos o de bajo valor agregado y se está desarrollando hacia una potencia de productos de alto valor agregado. Esto un poco también condiciéndose con las necesidades del mercado interno que tiene China hoy en día. Eso implica que China cada vez va a tener más, pero no solo más, va a tener mejor. Por lo tanto, este paradigma, esta idea de que el producto chino es un producto deficiente, malo, cada día es más falsa. Por lo tanto, hoy en día tenemos que empezar a mirar China con los ojos de lo que realmente es actualmente y qué es lo que va a ser dentro del corto plazo. Ya es la segunda potencia mundial, con las visiones más cuidadosas y de todas maneras se va a transformar en los próximos años en la primera potencia a nivel global, con productos que realmente van a ser productos de también primera categoría y que se van a separar completamente de este paradigma de lo chino malo. Entonces, empezar también a buscar esas oportunidades, empezar a visualizar China como un país de productos de otra calidad. Y tercero, de que este desarrollo también implica una mayor necesidad de consumo. El consumo interno está elevando no solamente, con una dinámica sin precedentes yo diría, no solamente está elevando la necesidad de productos de mejor calidad, sino que también la variedad de productos que antiguamente el mercado chino no iba a adquirir porque no tenía la capacidad interna, así como no había desarrollado los gustos gourmet, por llamarlo de alguna manera, cada vez son mercados que están más abiertos y más permeables a productos y nuevas líneas y nuevas propuestas. Entonces, es interesante mirar a China un poco más allá del gigante y el motor económico, sino que también como una oportunidad comercial que tenemos que analizar y ver de qué forma vamos a poder entrar con nuevas cosas, nuevos productos, a satisfacer un mercado que está, digamos, en pleno desarrollo. Entonces, en ese sentido, es una tremenda oportunidad. China no solamente son 200 lenguajes, no solamente son 60 etnias, son también una suerte de diferentes ciudades-estados que conviven dentro de un solo país. Por consecuencia, las realidades que se viven dentro de una región y otra son muy diferentes. Las realidades industriales, las realidades de ingresos también. Y nos encontramos entonces con reacciones o con situaciones y visiones respecto de la crisis que puede ser muy diferente en un lugar como Shanghai a un área interna o más agraria en China. A mí me toca moverme un poco en estos dos ambientes. Y debo decir que por la sensación que me da, existe en lo que es la masa, digamos, una suerte de... no se sienten muy cercanos a lo que es la crisis económica mundial. El ciudadano chino medio siempre ha vivido bajo el alero del Estado, digamos, y siempre ha tenido una suerte de condición estable. La crisis que más ruido hizo, que fue la americana, digamos, prácticamente China salvó ileso. Fue una situación... Chile y China, yo creo que fuimos los únicos que realmente no nos dimos cuenta del tremendo impacto que tuvo. En ese sentido, el chino genérico no siente y no tiene una, digamos, una sensación de temor frente a la amenaza de la crisis europea actual. Por otro lado, dentro de lo que son las áreas industriales, sí han habido ciertas áreas mucho más impactadas. ¿Cómo se ve el impacto? En una clara disminución de las exportaciones. Eso se ve de forma inmediata. China tiene una disminución de las exportaciones. Sin embargo, China va a crecer al 8%, que se considera bajo considerando el ritmo de crecimiento chino. Pero que, de todas maneras, es manejarla. Además, por el otro lado, también tenemos que considerar que este año 2011 va a superar al 2010, de todas maneras, en lo que son volúmenes de exportación. Entonces, si bien está siendo impactada China, tenemos un impacto que todavía no parece ser tan potente. Explosiones sociales, ya hemos visto, llama la atención ver paros en empresas chinas. Lo que pasó con Foxconn, con el famoso iPhone y todos los productos de Apple, son cosas que normalmente antes no se veían. Ver huelgas de trabajadores chinos en regiones como el área de Guangdong, que se han visto impactados por los cambios de precios y por los costos, también llaman la atención. Y esto que genera, genera que las grandes productoras empiecen a trasladarse hacia el interior. En ese sentido, cuando uno ve que tu fuente de trabajo se cambia de área producto del aumento de los costos, inevitable, porque tienen que subir los costos conforme al desarrollo, genera también explosiones sociales. Es lo que hemos visto. Tal vez no tan bien reportea, pero es algo que actualmente está ocurriendo. El hecho de que las industrias se muevan hacia regiones que tienen políticas de impositivas que son un poco más blandas, que tienen condiciones laborales que les permiten mantener economías de escala más eficientes, sin duda genera en las áreas en las que estaban presentes antes algún tipo de movimiento social, claro, y en las áreas internas un mayor desarrollo.